bueno vamos a continuar vamos a abrir la puerta que creo que es aquello que se va al fondo a ver y esto no lo puedo abrir no desde allí en todo caso desde aquí no 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 vale por aquí tiene que haber algo tío a ver por aquí vale entonces nos subimos aquí y desde aquí si llego o no lo mismo es ah vale por aquí vale y mmm si yo creo que por aquí está más cerca no y como subes arriba es que parece que no llega pero llega podemos comerciar con esto en la tienda de doma vale y me tengo que subir a aquella vale es subiéndome aquí y aquí como me subo tirándome desde arriba no seguramente sea tirándome desde arriba no 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 se subiera por aquí no que bueno no 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 vale 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 por aquí no puedo subir mmm no bueno voy a dar otra vez la vuelta Ahí está. 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 A ver. Uy, qué mal, ¿no? Hay un modo de averiguarlo. El imperio. Creo que no nos han visto. Vamos. Habrá que ir allí, ¿no? La antena esa. Habrá que ir allí. Bueno, vamos a dejarlo en su rollo. Ah, y por aquí se puede pasar. ¿Y por qué sale el L2? Bueno, supongo que será para después, ¿no? ¿Y por qué sale el L2? Vamos a por esos cabezacubos. No es porque las bromas están distraídas, como tú. Con fe y tránsito. Ayúdame. ¿Quieres seguir? No puede ser que le hagas saltar. No puede ser que le hagas saltar. No puede ser que le hagas saltar. Dispararon a todo lo que encontraron a su paso. ¡Ya está ahí otra vez! ¿Qué? No veo... No puedo ser que le hagas saltar. No puedo ser que le hagas saltar. ¡Hola! Debieron de lanzar esta cápsula desde la Lucre Hulk Vale, pero yo he venido allí Ahí moriré, ¿no? Vamos a probar Vale, pues aquí es que no hay nada más, parece Aquí no hay nada más, tío No sé para qué han puesto esto, si no hay nada, ¿no? Yo no he visto nada A ver, lo mismo Lo mismo hay que bajar por aquí A ver, vamos a probar Tío Tío, le he dado a esquivar a ti Se ha quedado bien Pantalones Uh, eso va con tiempo Incluso antes de que la dañaran Es imposible que Z llegara hasta aquí Claro que en la época de Kree no se enfrentaban a ningún imperio Lo que daría por poder ver aquella galaxia Buen trabajo Calma, calma Calma, calma No quiero problemas Tranquilízate Soy amigo Ay, madre de las lunas, qué alivio No sirvo para luchar Vine a ver esa increíble construcción de la Alta República Pero no me esperaba tener que andar espantando bestias a golpe Creía que era Lisa Perdón Estoy divagando Mala costumbre Soy Toa, por cierto Soy Cal Y este es BD1 Mira Dudo que al Imperio le haga mucha gracia verte por aquí ¿Por qué no vuelves al sendero? Ay, creo que mejor te hago caso Investiga la cámara de la Alta República ¿Y dónde está? Pero es una misión secundaria, ¿no? Como no le dicen nada, tío Vale ¿Es por aquí? ¡Ajáselo! ¡Atened la calma! No llegarás lejos Quizá no tendría que haberle dado Ayuda, por favor Sí, que alguien se encargue Necesito un estimulante Tenemos que evitar que se rech... ¿Qué quiere el Imperio de un planeta olvidado como Kobo? Genial ¿Qué quiere el Imperio de un planeta? Excelente Un Pomo Vale, ¿dónde ha salido el L2? Ahí ¿Qué quiere el Imperio de un planeta? Vale, tengo que subir por ahí ¿sí? supongo ¿eh? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? hay que ver ¡ah Dios mío! no sé qué es eso, pero no parece seguro son moscas y luego de moscas ¿no? a ver, no hay otro camino ¿no? ¿sí? ¿qué hay aquí? y nada ¿no? ¿qué? 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 ¿esa sustancia tendrá algo que ver con la antena? por aquí imagino ¿no? ¿qué? el resto de la historia de Zeta es cierta la llave Atanalor debería de estar por aquí bueno bueno pues vamos a buscar la antena vale vale ¿esto se puede quemar o algo? vale y aquí igual ¿no? vale y por aquí tampoco puedo avanzar vale esto es increíble vale los ataques rojos esos vale vale eso las moscas esas que yo ahí vale ¿y eso qué es? imagino que me puedo tirar ¿no? y ahora moriré no hay electricidad este sitio parece haber sido abandonado y olvidado ya supongo que Zeta no lo olvidó después de todos estos años nunca desistió de su misión no podemos decepcionarla vale vaya ¡que coincidente! uhhh enemigo Ese bicho está atrapado No puedo liberarlo Por ahora pasemos por debajo No pensaba liberarlo, vale Vale, eh... ¿Ahí qué hay? ¿Ahí puedo bajar? Sí Vale, por ahí en teoría voy a... Voy a la antena esa, ¿no? Ah, es un atajo Joder, madre mía Joder, madre mía Vale Eso ha dolido Encontremos otro camino Quizá podamos ayudarlo después Esa cosa puede liquidarnos Algo por aquí tiene un apetito enorme Muy bien Colegas, ayuda La mierda Scanear, ¿y qué? Nunca antes había visto tecnología así Y mira que he desguazado máquinas en braca ¿Y este camino? Bueno, ahora no quiero morir Ah, vale, tengo que entrar ahí dentro Aquí hay un cofre creo Vale, diligencia Vale, diligencia ¿Ahora qué? Como en la cámara de Z Lo has roto todo, chaval Vale ¿Puedo aprender algo? No ¿Y ahora qué hago? Va No jodas No jodas, no jodas No jodas Vale, y aquí Vale, ¿y aquí qué hago? Hay como un punto ahí, ¿no? Vale, no entiendo Vale, hay plataformas Vale, por aquí, ¿no? Vale Vale Ahora Esto es otro tajo Vale, es por aquí Tampoco Tampoco Vale Vale, un punto de habilidad Confucié a un fauna grande Y aquí tenemos también un punto de guardado, ¿no? Que me va a venir muy bien Eh, habilidades Cero puntos Vale Eh, tengo las ventajas, ¿no? Tengo una Vale Muy bien Muy bien Vamos No se va a mover Podría ser un problema O a lo mejor nos echa una mano Acabe con esa cosa Bien 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 Ayúdame Ayúdame Aquí el imperio está algo descolocado Mira 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 Lo que vas a ir necesario Y Jubitas Arte going 谢谢 B Le Employez Al Ahora Como Quer cantar Adul y Claro 이것 Vale, por ahí tenemos un camino Y por aquí Parece que no Vale, y ahora Al techo O al suelo Al techo, ¿no? Vale Vale Por aquí Cuidado, bebé No sé qué más decir Sir, pensé que... No, no pensaste Percibiste una amenaza y reaccionaste Si la orden hubiera reaccionado antes, aún habría una república El imperio, los vástagos de Haxion, media galaxia, nos quiere muertos Sí No tenemos todo en contra Pero eso siempre va a ser así Cal, hay cosas que no se pueden solucionar luchando No es momento de pelear Vale Vale Me puedo subir a él, me imagino, ¿no? Hostia, qué chulo, ¿no? Vale Vale, aquí será el atajo No, no, no No, no No, no Paremos aquí No puedo coger la metralladora, tío ¿Por qué no? Ven 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 Vale, ahora que Tenemos Vale, a ver Esto lo mismo Pero hay que quitarlo O rotarlo O simplemente paso hacia ella Por aquí puedo soltar Por fin algo de acción Está bloqueada Y ahí puedo rebajar Es que no sé si habrá que hacer algo aquí Yo creo que no voy a morir Si todo eso muero Vale, la cosa es que está Hasta aquí Para que coja un baúl Vale, y ahí no puedo subirme Y esto no puedo girarlo Vale, por ahí abajo parece que hay bichos Tendremos que encontrar otro camino Vale, y desde aquí Es que hace ya no puedo Y hace ya tampoco Va a ver A ver No entiendo Qué podría hacer Es que no hay más caminos Loco Lo suyo sería Apuntar hacia aquí Pero claro Pero claro Yo no le puedo dar la vuelta ¡Ah! ¡Coleca! Vale Ahora tengo Sí, por ahí Lo mismo podría pasar ¿No? Vale, tengo un atajo Vale Vale, este es un atajo Y este ¿Me lo puedo llevar? Vamos a parar un momento Vale, este no lo puedo girar ¿Verdad? Este no Y llevármelo No creo que sirva para nada Supongo que esto será Nomás El atajo ¿No? Para 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 que vengas a A guardar Y punto ¿No? Dios mío Iros a la mierda Tío Media vida Con los putos ataques rojos Tío Dios Qué coraje Tío Con el dash Con el dash Tío Ahí deberían morir Ah, que solo tiene Dos posturas Vale Vale Ahora A ver si lo quema Eso o no Sí Vale Me cago en la puta Todo para quitar Al pájaro Parece que esa materia rara Puede adoptar varias formas Quizá haya respuestas En esa torre Arriba delantera Al pájaro Al pájaro y el pájaro ahí esperándome y por qué no me llevas desde allí directamente ya que eres tan listo porque no me llevas desde desde allí venga ya ti ¡Vamos! Ahí te va a quedar, yo no quiero buscarte A ver, ¿por dónde es? Vamos a mirar si hay algo aquí Espero que no El camino es que creo que por aquí no es Bueno, vamos a matarte Estimulante, por favor A ver, vamos para acá Vale, ahí no me puedo meter Vale, de aquí me falta la bolita, ¿no? Hay que ir a por la bolita ¿Y qué hay que ir? ¿Por aquí? Vale, esta puerta Supongo que ya la puedo abrir Vale, y supongo Que esto lo podré coger Un dispositivo familiar Los mismos mecanismos de la cámara del Z Nos acercamos ¿Y ahora qué, amigo? A ver, antes me ha salido un azul, creo Ahí Otra vez esos droides, espía Hay más interesados en la antena Registramos toda la antena, colega Esta es la última parada Si la llave a Tana Lor es real Tiene que estar por aquí Y si no, quizá a Z le faltan tornillos Respira Ese cierre me suena Esto debe de ser donde Santar y Kri Querían mandar a Z La llave a Tana Lor quedó sellada Hace ya siglos Ha funcionado Parece que la antena se está encendiendo Encontremos respuestas Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven, quiero enseñarte algo. El ilustre caballero Jedi, Dag Anguera, quiere guiarme por un mundo sin explorar. ¿Cómo voy a negarme? Nunca habría llegado aquí de una pieza de no haber sido por ti. Oh, ten cuidado. Si no puede que alguien piense que te has vuelto humilde. El gel humilde. A ver, ¿dónde coño estoy? Tiene mi ropa, ¿no? Sí. He pensado lo mismo. Parecía. Vimo color, ¿no? Mego, no puedes ir sin mí, coño. Es simplemente maravilloso. Sí, es perfecto. He visto la galaxia, Santari. Y hay muchos mundos a los que no llega la luz de los Jedi. Pediré al alto consejo que entrene aquí a los Iniciados. ¿En Tannalor? Pero acceder es bastante complicado. ¿Y si algo va mal? Nuestro templo será una fortaleza para la Orden. Aquí, en la frontera de la galaxia. El abismo bloquea las comunicaciones. Habrá que invitar a alguien del Consejo Jedi para que lo vea en persona. Llevan horas ahí dentro. Los miembros del Consejo no son conocidos por sus juicios apresurados. Sobre todo el maestro Rancisis. Mi duelo con el Gendai no duró tanto. Y al final ganaste tú. Sé paciente. Ese no es uno de mis puntos fuertes. Si vas a enseñar aprendices, más te vale mejorarlo. Tengo fe en ti. Como el Consejo. Confía en que hagan lo correcto. ¿Qué pasa? Avisa al resto. ¡Nos atacan! ¡No estás aquí! ¡No deberías estar aquí! ¡Libérame! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Ile roba la talla! Hehehe. ¿Quién eres? Te he visto. Soy Kal. Kal Kestis. Y tú debes de ser da ganguera. Sí, así es. ¿Eres un Jedi? Sí. Pero las cosas han cambiado durante tu ausencia. Un Lord Seed corrompió la República. La convirtió en un imperio. Destruyeron la Orden. Están dando caza a los que quedamos. Pero... Ahora estás aquí. Y podemos contraatacar. Juntos. Están dando caza. Y eso es lo que pasa. Están dando caza. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo has acabado aquí? Nos invadieron. Los retuve tanto como pude, pero... Eran demasiados. La batalla fue horrible. Aún así, no nos derrotaron. Aún no. No hasta que el Consejo Jedi ordenó abandonar Tannalor y luego se negó a contraatacar. ¿Lo dieron por perdido? Sí. Era mi descubrimiento. Era mi hogar y ellos querían que lo abandonara sin más. Dagan, espera. Me negué a obedecer y la persona en quien más confiaba me traicionó. ¡No! ¡Basta! ¡Gracias! ¿Para serio? ¡Bua! ¡Bua! Contempla el poder, la verdadero. ¿ya estás? Tanalors, será mío. Un lástima. Bebe, aquí. Un estimulante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!